Esclavo, camonete, erros, errosete, Jesús, fallo, vaga, poder, un cristete. Cris, 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 San Vicente, San Vicente, tu hermano y mi caliente. Ale, ale, alegría, todo el mundo salvadoría. Aquí estamos cuatro, acá en los dos, por una limonita, por el amor de Dios. Vengo por calera, en la pesa vale tal, con casita las da, porque es un transcurretal. Las ideas son así, en el corazón de Dios, todas para mí, solas para mí, solas para el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!